¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Cristal. Bueno, a ver, antes de nada voy a ponerle mote a Jolteon, ¿vale? Porque me han recomendado un mote que me ha gustado, así que voy a ir a ponerle el mote. Nos vamos a ir a Ciudad Trigal, aunque creo que pronto teníamos que ir ahí, pero bueno, da igual. Como podemos volar tampoco pasa nada por acercarse. Creo que el inspector de los motes está por aquí arriba, quizás un poco más arriba. ¿Aquí puede ser? Sí. Vale. Vamos a ponerle... a ver. Venga, pesado. Era Spike el que me han recomendado que me ha gustado, así que así se va a llamar. Muy bien. Bueno, tenemos un equipín bastante majo, ¿eh? El Sackle está un poco de relleno, pero bueno, de momento pues ahí se queda. Vamos a volar, vamos a irnos de nuevo hasta Pueblo Caoba. Y bueno, habíamos capturado al Yarado Rojo del Lago de la Furia, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues, detener al Team Rocket un poquito. Venga. ¡Dragonite, hiperrayo! Ya estás aquí, Lyra. Tal y como creía, esa extraña señal de radio proviene de aquí. Las escaleras están justo aquí. Lyra, debemos separarnos para inspeccionar el lugar. Iré primero. Adelante. ¡Ale, vamos para allá! Oye, ¿y tú cómo has entrado aquí? Por la puerta, sin más. No, no rayarse, chaval. De verdad. Tú tranquilo. Keep calm. Soldado Rocket. Vale, tenemos un Drowsy. Vale, nos va bien porque... Plus lleva mordisco. Bueno, es 2K. Destruye todas las narices, que las tienes muy grandes. Vale, uno menos. Perfecto. Y Zubat. Lo malo es que Spike no tiene ningún ataque de... Vamos a sacar a Syl. No tiene ningún ataque de eléctrico aún. Pero bueno. Sacamos a Syl, que resiste... Todo. Eh, además... Bueno, soy boba, vale. Ya sabía yo que tenía que hacer una cosa más en Ciudad Trigal. Tengo que comprarle MTs a este muchacho. Pega, mata, por favor. Ay, qué tonto es. A ver... Bueno, ya no está confuso. Bueno. A ver, vamos a convertir a este en una máquina de matar ahora, eh. Vaya, fallé. Joder, que vienen más, tío. Qué pesados. Me toca a mí. No puedes huir. Ya veo, ya. Que no puedo huir. Zubat. Vale, hasta que no me desactive esto no vuelvo a Ciudad Trigal, eh. Podemos convertir a Syl en una máquina de matar, pero... No quiero tener que vencer a estos tíos ocho mil veces. Entonces, pues bueno. Vale. Grimer. A ver, es que resiste veneno, al menos. También me habéis dicho que puedo comprarme trueno en el casino, pero la verdad es que me da muchísima hueva ponerme a conseguir fichas. Y... Y es que trueno falla muchísimo. Entonces, pues bueno, ya aprenderá algo, digo yo, en algún momento. No me anules, no me toques las narices, eh. A la fusfus, pa' tu casa. Venga, nivel 23. Golpe. Bueno. A ver, no es mal... No es mal ataque. Mete muy fuerte. Entonces, pues mira, le vamos a quitar placaje y le vamos a poner golpe. Ratata. Bueno, pues para Ratata... A ver, vamos a sacar a Spike. Que también hay que irlo entrenando un poquito para que... Para que... A ver si aprende ataques o algo. Es que solamente tiene placaje. Es una ruina de Pokémon, eh. Ahora mismo. Venga, Spai, bonito. Venga. Bueno, pues aún me va a hacer daño. Me ha bajado la defensa. Bueno, poco a poco. En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. Seguiremos apareciendo hasta que pulses un botón secreto. Ya veo. Bueno, en fin. A ver si encontramos pronto el botón secreto. Porque esto es un peñazo, si no, eh. Vamos a intentar no tocar nada hasta que pulsemos el botón secreto. Para que me dejen un poquito en paz. Aunque tampoco me vendría mal entrenar, pero bueno. Como somos así de guays, pues bueno. Esto era una guarida ninja. Hay trampas para confundir a los intrusos como tú. No pasa nada. Si yo soy lira de ninja también. O sea que... Don't worry. Guido. Un Magnemite. No va mal porque llevamos a Growlithe de primero a Truss. Y le vamos a meter... Unas Ascuas. Está a mi mismo nivel. Que tampoco... Bueno, pero las Ascuas... Le gustan. Le saben. Nivel 21. Perfecto. Y tenemos... Otro Magnemite. Pues nada, no cambio. Uy. Perdón. La manía de tocar la pantalla. Perdón. Venga. ¡Ah, qué pesado! ¡Cono! ¡Cono! Vale. A ver, no te pegues. Por Dios. En fin. Y otro Magnemite. Pero voy a cambiar porque este está confu... Bueno, no. No cambia. ¡Ve para adelante! Con todo. Ya no está confuso. ¿Ves? Perfecto. Quien no se arriesga no gana. Eso ha dolido. Pero bueno, por lo menos no me ha paralizado. Venga. Lo tengo. El que tienes. Un botón secreto. Mejor pulsarlo. Pues protección especial me vale verga la vida. Vale. He pulsado el botón secreto y eso significa, creo, que se han desactivado las... Las cámaras de vigilancia. Exacto. Una hiperpoción. Vale. Se han desactivado las cámaras de vigilancia. Como digo, aquí ya no hay nada. Pepita. Bueno, pues eso sí que me interesa. Mira. ¿Qué quieres que te diga? Es que esto se vende bien. Y tengo que comprar cosas. Entonces, pues bueno. Aquí nada. Y por aquí se sale. Y por arriba están los... Las trampas de los... De los Electro. Que paso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un rodeito por si acaso nos dejamos algo por arriba. Y voy a salir un momento hasta... Ciudad Trigal, ¿vale? Perdonadme un segundo. Vale, aquí hay un... Aquí hay un... Vale, voy a luchar contra este. ¿Te crees con suerte? Adelante, da otro paso. El suelo está lleno de trampas. No, te voy a petar el culo. Voy a salir un momento al centro Pokémon y a comprar unas MT's para el Nidoquim. Tenemos cuatro Pokémon. Empieza con... Bueno, tiene él. Nosotros tenemos cinco. Empieza con Rattata. Pues vamos, con Truss y... Y a ver qué tal. Látigo. Vamos a ver qué Pokémon tiene este pedorro. Bueno, de momento tiene un Rattata menos. Otro Rattata. Vamos a sacar a Spike para ir subiéndole nivel. Aunque bueno, podríamos sacar a Silke tiene doble patada. Aunque va a dejar de tenerla pronto. Pero bueno. Igual le dejo doble patada y no golpe, eh. Parecerá una locura, pero... Pero es que me vendrá bien el ataque de tipo lucha. Ya veré. A ver, yo no lo recuerdo, ¿vale? Sois vosotros los que me habéis dicho que en Ciudad Trigal... Bueno, igual ni salgo, tío. Ya veré. Es que igual ni salgo. Y ya cuando vayamos a Ciudad Trigal a... A la siguiente parte que es en Ciudad Trigal. Si no estoy equivocada. Si no recuerdo mal. Ya compraré todo lo que tengo que comprar allí. Así perdemos menos tiempo. A ver si aguanta Spike. Que yo creo que si mata a este Rattata subiría de nivel. Bueno, al menos sabemos que no está haciendo de acá rápido. No, está haciendo hipercolmillo. Igual me mata... ¡Mierda! Voy a ver si puedo revivirlo. Porque si no sí que tendré que salir a ir al centro Pokémon. Y me da mucha pereza, la verdad. Voy a ver si tengo algún revivir. Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Nada, pues ya... Todo... ¿Todavía otro Rattata más? Venga. Nada, ahora volveré al centro Pokémon. ¿Qué remedio? Hasta luego. Vale, sí. Yo creo que para los Rattata voy a utilizar a Sil y me voy a dejar de gilipocheces. ¡Cabum! Uy, te ha explotado la cabecita. Que te den. Vale, vamos a salir un momento. Vamos a revivir a Spike. Vamos a... A ver. Como tenemos ya las cámaras desactivadas, poco miedo. Hay veces cuando juego yo por mi cuenta este juego. Que me lo he pasado un millón de veces. Aunque mi memoria pues es como la de Dory, más o menos. Eh... Me dejo las cámaras desactivadas para entrenar, ¿vale? Pero bueno. Nah. De... Pa'lante. Venga. Ya iré a comprarlo de Ciudad Trigal cuando salga de aquí. Vale, esto es por aquí. Voy a dar el rodeo porque tampoco me apetece comerme las trampas de los Electrode que hay ahí. Electrode, Voltor, no sé qué. Esto es por aquí. Quiero luchar contra todos los entrenadores que me encuentre, ¿vale? Pero esto de las estatuas será demasiado rollo. Vale, eso es un teletransportador que me... Trae al principio. Soy boba. ¡Oh! Pero boba del todo. Perdón por el retrasito. Hola, soy Lira y me gusta pasear. Me gusta pasear por las guaridas enemigas porque, bueno, voy como Pedro por su casa porque como sé dónde están los enemigos y he desactivado las cámaras, pues tampoco pasa nada. En fin. Hola, Lanz. ¿Estáis bien? Tus Pokémon están débiles y cansados. Toma, dales un poco de mi medicina. Bueno, pues si lo sé, no voy al centro Pokémon. Lira, da lo mejor de ti por los Pokémon. Lo haré, Lanz. Vámonos. Vale, esto está cerrado. La puerta está cerrada. Requiero una contraseña. Hola. ¡Tú, pequeño parasito podrido! Un respeto, ¿no? Madre mía, qué mala leche. Venonat. Venga. Vamos con Truss. Vamos a meterle Asquas. Espero que no me confunda. Vale, no me ha confundido. Perfecto. Unas Asquas por aquí. Perfecto. ¿Otro más? Otro Venonat. Pues me quedo. Estaría tan guay que me dieran una piedra a fuego. Es que creo que hay formas, pero me da la sensación de que es encanto. ¡Oh, pesado! Avertrus. No me falles, bonito. No me falles. Eso es. Hasta luego. Perfecto. Nivel 22. Gruña, gruña. ¿Por aquí habrá algo? No. Pues venga, prosigamos. Hola. No sé, ¿abre la puerta? Bueno, necesitas una contraseña que solo conoce el Team Rocket. Pues nada, os patearé el culo a todos hasta que me deis la contraseña. ¿Qué remedio? ¿Qué se le va a hacer? Golbat. Dios, qué bicho más feo. Voy a cambiar. A ver qué ataques tenemos, porque bueno. Vamos, que no me apetece perder tiempo. Vamos, chiquitín. A meterle con la mano abierta. Que sí, hombre, que sí. Lo que tú me digas. Surf, que va por Stab. Aunque tiene más ataque que ataque especial. Pero bueno, ve, tira pa'lácte. Ale, pa' acá se hago el bat. Es que cuando no quiero perder tiempo, salgo acá y ya está. ¿Qué? ¿He perdido? Has perdido. Ale. Se necesitan dos contraseñas para acceder al cuarto del jefe. Esas contraseñas solo las conocen algunos Rocket. Ese Rocket de ahí me lo dijo amablemente. Cuando le pateé la cara. Lira, opté las contraseñas. Sí, señor. Cura total. Bueno, pues no está mal este objeto. Vamos a ver si podemos tirar algo. Mira, los bonguris es que no los estoy ni empleando. Es que prefiero objetos de curar. Sinceramente. Vale, por ahí hay otra escalera, pero... ¿Qué pasó? El chico de la capa es muy fuerte. Sí, te ha petado, ¿eh? Pobrecito. A ver, que aquí hay mucha gente. Vamos a ver. Trabajaba para Sylph, pero ahora investigo para el Team Rocket. Ya está bien de tantas preguntas. ¡Se acabó! ¡Ay, qué mala... Qué mala baba tiene la gente, de verdad! Un Koffing. Koffing tiene defensa y menos defensa especial. Que defensa, me refiero. Vamos a meterle con Ascuas. Me ha tirado caca. Se ha hecho caca encima de mí. De mi pobre perro. ¡Madre, pues aún duele y me envenena y todo! ¡Venga, festival del humor! Voy a cambiar. Que el pobrecito está envenenado. ¡Hala! Adiós. Bye, bye. Vamos a sacar a la bestia parda que me he cabreado. ¡Me he cabreado! Olvidaba que estas cacas con ojos revientan. ¡Ale! Asquerosos. Un error táctico acabó conmigo. Que te den error táctico. Pues nada, tengo que volver para curarme. Qué coñazo más enorme. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ale! Bueno, no pasa nada. Venga. Volvemos aquí. Sí, además nos falta el gimnasio y todo. Si aún tenemos faena aquí en Pueblo Caoba, ¿eh? Vale, voy a dar el rodeo porque paso de las trampas. Como digo, tampoco estoy comprando revivires ni nada porque si no estoy equivocada aquí no hay tienda. Venga. El objeto que hay ahí no me sirve, ¿vale? Por eso... Venga. Nos vamos por aquí. Por aquí. Y estábamos interrogando amablemente a la gente de esta sala. Una señal de radio que vuelve locos a los Pokémon. Mi experimento es todo un éxito. Mi ascenso está asegurado. Esta derrota no significa nada. Bueno, a ver, relaja, ¿eh? ¿Conozco yo la contraseña? A lo mejor. Pero nadie débil la sabrá. Tranquila, no soy débil. A ver, Jessy. Un éxito. Pues nada, haremos serpiente a la brasa. Serpiente a la brasa. No está mal. Subarashi. Gloom. Vale, me voy a quedar. Obviamente. Que estés de planta. Se le cae toda la babaza. Fueguito pati. No, no me absorbas, no. No me absorbas. Venga. Muy bien, espera. Te la diré. Así me gusta. Buena chica. La contraseña de la oficina del jefe es... Con la Slowpoke. Pero no te servirá de nada si no tienes las dos. Tranquila, ahora voy a por la otra. Tú no te rayes, ¿eh? Que eso es problema mío. Me da igual que los Pokémon sufran debido a nuestros experimentos. ¡Muajajajaja! ¡Qué malote soy! Serio, soy tío. Mario. Vete. Vete por ahí a comer setas y a saltar. Un dito. Un pito. Venga. Vale, soy más rápido. ¡Ay, te quemaste! Ahora soy un Growlithe rosa. O sea, es un Growlithe rosa. Cómetelo, que es un chicle. Pues nada, hasta luego. ¿Te gusta más este? Vas a gozar. Ya verás qué gustito te da. ¿Estás quemado? Toma un poquito de agua. Esto te aliviará. ¡Poor thing! Adiós. Mi fuerte es pensar, no pelear. Eh, ya. Pero para Pokémon hay que pensar. No sé. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Me desafías a un combate? ¡Bah! Es una locura. Pero tienes agallas. Eso me gusta. Si me vences te diría la contraseña de la oficina del jefe. A ver. Raticate. Vale, voy a cambiar, que esto es muy pesado. Es que cuando ellos están evolucionados y yo no, pues como que me toca las narices. Así que vamos a sacar a Sil. Y que le pegue dos patadas. La tiguea, la tiguea. Una. Y otra. Ale. ¡Jijiji! ¡Se te da bien! ¡Jijiji! La contraseña de la oficina del jefe es... Eh, creo que es con la Raticate. Y yo creo que eres imbécil y ya ves. Especial X paso de ese objeto. Proteínas. ¡Eh! ¡Eh, mira! Tiro los bonguris. Que no quiero darlos. Es que no los estoy empleando. Y las proteínas, pues se las daré a alguien. Que le suba el ataque. Vamos a chetar a este, que es el más tocho que tenemos. Vale, ya tenemos las dos contraseñas. Anti-hielo. Anti-congelante. A ver, ¿qué hay aquí? No. It's fucking nothing. ¿Por aquí no estará Silver? ¡Cucú! ¡Oh, tan joven! No me gusta, pero debo eliminarte. Estaría bien ver cómo lo intentas, sí. ¡Ratata! ¡Oh, guau! Me vas a eliminar con esto, eh. Pero vamos, es que no tengo ninguna posibilidad contra ti. De verdad, ¡qué cansinos! ¡Ale! Ataque rápido. Y asco, así fuera. ¡Pa' tu casa! ¡Zubat! A ver, es que paso mucho de que me envenenen, ¿vale? Entonces por eso voy sacando a Silt. Que no le pueden envenenar, porque es tipo veneno. Y pa'lante. Ve, ¿para qué nos vamos a contener? Hasta luego. Menos paso de cambiar. ¡Venga! Sabía que perdería. Entonces, ¿para qué me desafías? Pedorro. A ver, es que algo habrá aquí, digo yo. MT-46, que no tengo ni la más remota idea de qué será, pero vamos a comprobarlo ahora mismo. Cuarenta y seis, ¿no? Ladrome. Bueno. ¿Qué pasó? ¡Uf, Silver! ¿No te había dicho que te iba a destruir al Team Rocket? Dime, ¿quién era el chico de la capa que usaba los Pokémon Dragón? Mis Pokémon no pudieron con él. No me importa perder. Podría ganarle con otros Pokémon. Lo que me molestó es lo que dijo. Me dijo que no amo ni confío los bastante en mis Pokémon. Me enfurece haber perdido contra un Memo como él. No tengo tiempo para gente como tú. Ah, que te piras. Subar así. Un Ultra Ball. Y bueno, gente, yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo. Tenemos las contraseñas. Podemos abrir, pero llevamos ya casi media horita de capítulo. Y yo creo que ya va siendo hora de dejarlo por aquí. El próximo día continuamos con más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!